De la coalición por una seguridad social digna, capítulo San Francisco de Macorís, para decirle al Estado Dominicano que la salud es un derecho, que la salud no es un negocio, pese a que a través de los años muchos empresarios se han logrado de manera billonaria a costa de los pobres de la República Dominicana que pagamos ARS y que estamos incluidos en una AFP. Estamos aquí para decir al Estado no AFP, no ARS. Estamos aquí para decir al Estado que esta defesio de modificación a la Ley de Seguridad Social 8701 que lo que ha venido es a enriquecer más las arcas de los grandes empresarios de las ARS y las AFP, le vamos a decir que no, porque la voluntad del pueblo ya está aquí de pleno y de acto. No ARS, no AFP, San Francisco de Macorís, coalición por una seguridad social digna. ¡No AFP! No ARS, no AFP, no ARS, no AFP, no ARS.